La gente encontró un perro en la nieve y descubrieron con horror lo que él escondía debajo de su cuerpo. Cuando alguien caminaba en las calles de un pueblo en un clima de menos 21 grados, observó que a lo lejos había un perro acostado en la nieve. Actuaba extrañamente, por lo que decidió acercarse. Pronto descubriría algo que lo hizo horrorizar. En el este de Rusia, más allá de los montes rurales, se encuentra el vasto paisaje de Siberia. Es un lugar de asombrosa belleza, pero no dejes que su hermosa fachada te engañe. Ven en invierno, es un lugar peligroso, especialmente si no estás preparado. Vientos helados desgarran el aire y mantas de nieve cubren el aire inmensamente. Decir que hace frío es quedarse corto, está francamente congelado. Para algunos de los inviernos siberianos podrían ser una sentencia de muerte. Sabiendo esto, entenderás mejor la historia. Todo comenzó cuando un hombre se dirigía a la casa de su madre para visitarla por dos días. En el camino, este tropezó con una vista inquietante. A lo lejos, había un perro acostado en la nieve. Era raro, ya que un perro buscaría un lugar mejor para refugiarse. Pero bueno, no le prestó mucha atención, por lo que siguió caminando. Ya en el segundo día, el hombre se despidió de su madre. Y en el camino de regreso, observó al perro otra vez, acostado en el mismo lugar. Aquello le pareció ya muy extraño. Así que se acercó a él, para saber qué estaba pasando. A lo mejor estaba enfermo, y podría necesitar ayuda. Cuando estuvo ya muy cerca, escuchó unos sonidos raros debajo del perro. Pero no podía ver qué era, debido al pelaje del animal y a la nieve. Así que asustó al Khan, para que éste se levantara. Con cierta desconfianza, el perro lo hizo. En ese instante, el hombre pudo apreciar lo que éste escondía. Y no podía creerlo. Era algo que podría horrorizar o asustar a cualquier persona. Y es que lo que el perro escondía debajo de su cuerpo, resultó ser un pequeño bebé. Pero éste se veía muy mal. Inmediatamente por instinto lo levantó, y lo cubrió con su abrigo. Pronto el hombre, gritó por ayuda. Los vecinos alarmados, fueron a donde él estaba. Y supieron todo lo que pasó. Asimismo, alguien llamó a la policía, para reportar el suceso. En pocos minutos, estos llegaron con la ambulancia. Los médicos que trataron al bebé, dijeron que había sufrido de hipotermia aguda, cuando había sido encontrado. Pero que hubiera sido peor, sin la protección del perro. En un clima de 21 grados bajo cero. Ningún ser humano podría sobrevivir con muy poca ropa. Y durante dos días, aquello solamente sería un milagro. Según los medios locales de Siberia, manifestaron que después del hallazgo, la policía comenzó a investigar cómo el pequeño había llegado donde estaba. Luego, cuatro días más tarde, una mujer se presentó alegando que era la madre del menor. Ella dijo que lo había dejado donde hubo unos vecinos, para que lo cuidaran, mientras que ella estaba de viaje. No obstante, en una investigación posterior, se reveló que la mujer en realidad había abandonado al niño, cerca de la casa donde vive el perro. En el distrito de Locteski, en la región del Tai, en el sur de Siberia. Al parecer, la mujer que aún su identidad no ha sido revelada, tenía problemas con el alcohol y las drogas. La policía además comentó que la madre del niño podría enfrentar varios años en la cárcel, y que su hijo de apenas dos meses sería entregado a un familiar de ella, o bien puesto en adopción. Pronto todo Rusia supo de la historia, y muchos alegaron que lo que hizo el perro fue un acto heroico, y que debería recibir todo el reconocimiento. Los vecinos y varios testigos de lo que pasó, comentaron que sin la protección del perro, el bebé no hubiera logrado sobrevivir. Es posible que un perro héroe, no reciba conferencias de prensa en horario estelar, pero deberían ser reconocidos por lo que hicieron. Como verás, Siberia puede ser muy dura, pero no es rival para un perro amoroso. Dicen que nosotros los humanos somos los seres más superiores. Sí, eso es posible, pero tal vez en hacer maldades. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás, y activar la campanita de notificaciones, para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.